Que estoy en vivo en este momento y si no te querés perder ninguno de mis directos te tenés que suscribir al canal, darle a la campanita Y si querés ver los directos completos cuando vos decís, uy loco me perdí un stream, la única manera de verlos es uniéndote al canal Porque es lo único que le puedo dar a la gente que se une al canal, básicamente que pueda rever mis directos de que son de 6, 7, 8, 10 horas a veces Y como no me gusta literalmente dejar videos tan largos, lo que hago es cortar lo mejor de los streams y subirlo a Youtube, que es lo que ven ahora Pero bueno, hoy lo que vamos a ver es una entrevista a Cruz Santa que es bastante vieja, se llama Cruz Santa entrevista de pica Que se ve que es del 2016, que no se, acá hay un fanático zarpado de Cruz Santa que me estuvo pasando como cosas de sus inicios Así que vamos a chequear esta entrevista para ver que es lo que se imaginaban, que estaban en la mente de Cruz Santa hace unos 4 años, vamos a chequear Para ver más que tus profes Pica Hola pica, soy Ensi Cacho de Cruz Santa, venimos a hablar de las pandillas y de muchas cosas locas, atento La real calle, la real calle Cruz Santa es un grupo de racruceños que nació hace 2 años, somos ex pandilleros de aquí, de distintas zonas Una pandilla es un... Oh, angeloso, friangeloso Un grupo de personas, se podría decir, un grupo de pelados que... que por... Pelados le dicen a los pibes, a los pibes, a bueno, para los que sean de Argentina, yo eso me lo estoy aprendiendo gracias a Youtube Por cosas en su casa, ellos se salen y en busca de cariño, en busca de alguien que los escuche, o en busca de alguien que los apoye Cuando... Uh, qué piola, porque acá estoy conociendo a casi todos Sí, representan una pandilla, esto lo tengo bien claro, y que son muchos los que son parte de Cruz Santa Y que, nada, es como Cruz Santa una crew, una clica, una... una pandilla No sentís apoyo de tus padres, no hay tus padres, tal vez viajaron, tal vez nunca estuvieron con vos y... La pandilla fue como tu segunda familia porque solamente te juntabas con tus amigos Soy de barrio, soy de calle, eso es lo que soy Donde hay un cabeza, donde le dice al otro que tienen que andar territorio, o tienen que grafitear los lugares, las paredes La pandilla, lo bueno es que te... te ayudan y te dan la mano, claro La segunda familia, la segunda familia, brother Tienen sus cosas malas como también tienen sus cosas buenas Yo hice cosas malas, lo admito, hice hartas cosas malas Pero con el tiempo llegué a darme cuenta que hice cosas malas, llegué a superar todo eso Dejé las pandillas, dejé a dejar todo eso, hasta incluso dejé de tomar muchas cosas Mi hermano salió del cuartel, fue para que viste, salió del site Cuando él se fue para el cuartel era bueno, era una persona tranquila, bien honesta y sincero, con hartas cosas, bien divertido Pero cuando él llegó acá yo vi que él no era él, él cambió directo de carácter Él cambió ya, era muy brusco, era muy agresivo Imagínate, un pandillero, cuartelero, aparte de ser inteligente en la calle, lo van a maestrar Mi idea sería a mí que si es que va al cuartel que enseñen hartas cosas, que él quiera aprender Como aprender mecánica, aprender hartas cosas Que salga con un conocimiento exacto Que cuando salga ahí al cuartel salga con un título, con una profesión de hacer, de trabajar algo Claro, que después de salir de la cárcel Ese es un gran debate que se habla siempre Esto yo siempre lo hablo Pero, ¿cómo te puedo explicar? Y lo voy a decir bien, bien, para que no se malinterprete Ir a prisión no es un castigo A ver, ir a la prisión es ir a que vos, a que te reinserte, a que te... ¿Cómo te puedo explicar? ¿Cómo lo puedo explicar sin que suene mal? Ir a la prisión no es un castigo La prisión está hecha para corregirte, para reinsertarte en la sociedad Porque va más allá de la cagada que habrás hecho Sé que está mal, matar está mal, robar está mal Nadie avala eso Pero la prisión tiene que servir como que para esa persona que entra a la cárcel Entre y salga mejor, no peor Como en todos los casos Las prisiones acá de Argentina son una porquería Y salen peor Salen peor A veces se salen peor y a veces salen bien Por el hecho de que uno capaz recapacita psicológicamente, mentalmente Y dice Y razona Che, me mandé un hurto Robé, hice tal cosa Para después no volver a hacerlo Y reinsertarse en la sociedad No sé cómo carajo decir Pero a lo que quiero decir sí Es que las cárceles tendrían que estar como mucho mejor ¿Entendés? Tipo en el hecho de que Tienen que reinsertar a ese humano En la sociedad Porque se desbalanceó o corrompió contra la estructura de una sociedad Y si no la respetas Que te enseñen a respetarla Para luego no volver a hacerlo No tiene que ser un lugar donde te caen a piñas y salgas re loco O te hagan pasarla como el culo Eso es lo que quiere decir este pibe acá Y bueno, perdón si mi punto de vista lo dije como el orto Pero me exprese como puedo Soy youtuber, no soy abogado Y bueno, casi abogado Estudié dos años de derecho Pero bueno, me quedé medio flojo ahí Busque un lugar donde darnos hacia los jóvenes No simplemente encerrarnos en un cuartel a algo violento Debían buscar un lugar donde incentivarnos hacia nosotros Que se yo, hacer un concurso y premiar a la mejor canción Buscar una temática Elegir No solamente podemos hablar de calle De droga Sino que podemos hablar de la injusticia O lo que pasa en la sociedad o en la tierra Como también podemos hablar de la realidad Queremos hablar de distintas temáticas Para así también que crezca la cultura del hip hop y el rap Y lo hicieron Y ahora están re pegados Representando a Argentina mal Tengo un pasado pesado, digamos Pero gracias a Dios Y también a la música Que me cambió igual de repente Y ahora me dedico solamente a la música Otra manera de ser dinero es subiendo a los micros A cantar, a cantar la música que a nosotros nos gusta Es un movimiento que a nivel mundial El hip hop es una cultura sana Donde no influye a que uno consuma droga O que uno influye en la violencia No, nada que ver, estoy respirado Flasheé con la voz Al contrario, más bien el hip hop Para nosotros es una terapia Que nos ayudó a curar todo eso Cualquier actividad que a uno le guste Que te guste Emplearla, dedicarle tiempo Hay que estudiar Hay que trabajar Pero nosotros ya estamos en la música Y te lo garantizo que Ha sido más que una terapia Fija, esto fue Cruz Mata Amigas y amigos No se olviden De comprar el segundo disco Soñar no cuesta nada Te llenaste de luz Abriste mi corazón Pá, vienen re de Lander Amigo, la puta madre Quedo re careta viendo todo esto Amigo Puta madre La re puta madre Que locura, guacho Que locura Aguante cruzanta, papi Franz, te llenaste ver la red